Si alguna vez te he herido y no supe darme cuenta a tiempo Mientras soportabas en silencio, tal vez algún desprezo, tal vez no sirva de nada El darme cuenta ahora, solo importas tú Y siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente, solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existo Solo importas tú, igual si tengo corona Solo importas tú No hace falta decirlo con tus ojos, me basta Los conozco y a mí no me van a engañar Y me dirás yo no sé Lo que pudo pasar Mientras te muerdes los labios y finges llorar No hace falta esconderlo tu mirada de escudo Esas cosas que a mí no me vas a ocultar Y tus labios quedan Y tus labios quedan Y te siento tan lejos, a pesar que mis manos te pueden tocar Y no hace falta decirlo cuando todo se acaba Sobrarían las palabras, sobrarían las palabras y el silencio es mejor Y este amargo momento Que me rompe por dentro, no puedo evitar Cómo apartarte de mí Cómo evitar y no pensar en ti Cómo decir que no a lo que llevo adentro Y dejar que todo se lo lleve el tiempo Y cómo apartarte de mí Dímelo Ahora que te quieres ir Ya lo has pensado bien ¿Qué será de mí? Como el aire que respiro Yo por ti Me siento vivo Y dime Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba Sí Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba Así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo 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 Gracias.